Luna, gardenia de plata Me estoy cantando, me beso y llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que supiste alumbrar, en mis noches de penas Por una morena, de dulce mirar Luna verde en la luz, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tu mi amor Porque tú eres ingrata, de luna de plata Luna de Michelle Azul Luna que me alumbró En mis noches de amor Motorsuela, mi perna, por una morena Que me abandonó Cuidado mami Es el mío Murrepa ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!